Estoy muy satisfecho, contento, porque es, repito, admirable el nivel de grado de conciencia adquirida por la mayoría de hoy. México es de los países con menos analfabetismo político. Así como somos de los países con menos desempleo en el mundo, así como somos de los países con menos desempleo en el mundo, es bueno. Pero es mejor si se hace acompañar de que México es de los países con menos analfabetismo político.